hola amigo buen día tarde noche a la hora que me veas primero que nada un saludote desde donde me veas muchas gracias por el apoyo que me han brindado hasta ahorita estoy muy muy contento ahí vamos creciendo en el canal ojalá ojalá y me ayudes compartiendo los vídeos que subo bueno mira para este proyecto vamos a utilizar estos estos barrotitos voy a utilizar dos barrotitos los voy a cortar voy a hacer el corte de aquí aquí a 45 y 55 de lo que sobra ok mira lo corte en ángulo a 25 grados esto lo voy a poner aquí así este también a ángulo a 25 grados tal forma que me quede así y un poquito inclinado pues este lo voy a le voy a hacer un reza que le voy a marcar aquí hasta donde llega y lo que le quiero entre sacar que sería pues le voy a meter lo grueso de esta de esta tablita y esto que marque esto es lo que le voy a cortar lo voy a cortar de aquí aquí y de aquí aquí con este con la caladora ok ahora ya que están así encastrados aquí les voy a meter unas pijas o tornillos de unas dos pulgadas o dos pulgadas y media de calibre 12 de las gruesas una vez que ya tenemos los dos cortados voy a marcar aquí uno le voy a hacer así tipo curvita para que quede el asiento bonito con forma entonces le vamos a marcar y cuidado con el con el tornillo que pasaste por aquí entonces lo vamos a marcar y una vez que esté marcado este el otro pues ya nada más cuando lo cortemos con la caladora lo ponemos encima lo marcamos y lo volvemos y cortamos el otro entonces este va a quedar así lo vamos a marcar y ahorita con la caladora ahora lo vamos a cortar ok una vez que ya está así ya lo único que vamos a hacer es cortar las tablitas que van a ir aquí y forrarlo yo por ahí tengo unas tablitas que salen de aquí de esto del carrete son de las que vienen aquí alrededor y vienen curviaditas entonces es la que les voy a poner aquí para que se vea bonito le voy a cortar de aproximadamente unos 80 centímetros creo yo 75 centímetros le voy a dar 75 centímetros para que sea una banquita más o menos chiquita pero que puedan entrar dos niños ahí es para niños ok ya que los corte ahora voy a lijar las tablitas las tablitas estas y esto también de una vez para ya trabajar con todo lijado una vez que ya está todo lijado ahora sí lo que voy a ir haciendo es clavándolo aquí en la orillita y de este lado también le voy a meter clavo con con pero tú también le puedes meter pija si quieres o tornillo todo depende de cómo tú lo quieras yo lo voy a meter clavito porque es más rápido aunque la pija si lo dejas a una a una medida exacta todas se ve muy bonito también pero yo le voy a meter clavito con la pistola de claus a la pistola de claus de estos barrotitos son como de tres por tres también salen en las tarimas me los vende una persona de por aquí no sé en qué vengan pero de estos barrotitos vamos a utilizar 5 le voy a hacer un corte aquí a 25 grados aproximadamente lo vamos a poner así los barrotitos que cortamos y aquí le voy a poner una tablita y se la voy a se la voy a atornillar a pijar aquí unos dos tornillos de aquí y dos tornillos acá igual con corte a 25 grados de aquí y 25 grados de acá para que quede el ras ok una vez que ya lo tenemos así de este mismo tablón citó voy a cortar uno que de más o menos por aquí para que se haga la acuérdense acuérdense que los tablones miden 120 se me pasó decirte entonces voy a marcarle aquí y pues a donde voy a cortar aproximadamente para que se haga la por aquí así más o menos entonces me quedaría y pues el otro de la misma forma y ya le vamos a meter unos unos tornillos unas pijas aquí para amacizar y te van a quedar las las dos ajas así ah pues no tiene que quedar muy muy exacto pero sí sí que tiene más o menos igualito para que pues para que no quede chueco entonces ahorita lo que voy a hacer es darle una buena lijada de una buena vez a esto para ya dejarlo puesto si es para niños miren este es el personaje que me ayuda saluda baby saluda le da pena bueno ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí esta tablita que está cortada a 25 también y se la vamos a fijar atornillar lo que le estoy metiendo son de estas fijas o tornillos de 3 pulgadas del número 12 ahora le voy a hacer los hoyos aquí uno aquí y otro acá para meterle el mecatito que le voy a poner para poderlo colgar ahora para colgarlo le voy a meter estas aquí en la parte de aquí una aquí y otra este lado aquí en méxico les conocemos como armellas bueno aquí en mi ciudad este con estas van a tener más que suficiente para soportar el peso ya que pues es para niños pues con esta la vamos a a soportar y bueno mira ya amarradito con el mecate pues te quedará más o menos así está muy bonito está chiquitito transportable lo puedes llevar a donde tú gustes la verdad que está muy 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 bien y entonces así quedaría y como ves está bien bonito lo vamos a meter poquito y ahí está saluda ojalá te haya gustado le des like te suscribas compartas acuérdate de no saltarte los anuncios son los que me dan un poquito de dinero a ganar recuerda suscribirte compartir darle like un saludo un saludo ya sabes desde donde desde ciudad valles san luis potosí méxico y y y Gracias.